hola amigos cómo están espero que tengan un día lleno de bendición en este día quiero compartirles una receta muy saludable mi amor el día de hoy voy a compartirles cómo yo preparo las calabacitas a las calabacitas son muy ricas tienen muchísimas vitaminas entonces me gusta mucho cocinarlas pero le voy a enseñar cómo la voy a preparar en esta ocasión hay muchas formas de prepararlas hay muchas recetas que podemos usar para usar las calabacitas en diferentes formas para que no nos cansemos para variar a veces pero en esta ocasión voy a cocinar una que es un estilo mexicano a mi hermana me encanta entonces voy a preparar una porque me pidió que le cocinar un poquito de calabaza digo que voy a cocinarle un tiempo voy a hacer un vídeo para mostrarle a mi gente a mis guerreras como yo cocino en las calabazas ok entonces para hacer las calabacitas voy a utilizar el jitomate cebolla y chiles al gusto el chile depende de si lo quieres picoso no lo quieres picante entonces depende lo que tú quieras poner yo aquí ya tengo todo picadito la cebolla yo casi uso la cebolla morada al tomate y el chile y una vez que ya tengo esto lo voy a poner a sazonar un poco ya tengo mi cacerola aquí prendida lo pongo a sazonar también para eso ya tengo mi calabaza ya tengo picada y también le voy a poner un poquito de cilantro un poquito de orégano y un poco de sal y malaya yo voy a esperar que se cocine un poquito lo que es mis verduras porque al momento de que yo le ponga las calabazas casi nada más le doy como unos dos minutos tres minutos y lo saco para que quede la calabaza crujiente y no quede muy aguadita muy cocina y me gusta que quede como con gente y está súper deliciosa aunque voy a esperar que se me cocine un poquito mis vegetales acuérdense de amigas que el cambio está en nosotros es muy fácil comer saludable simplemente tenemos que querer y tenemos que estar en la mente que tenemos que hacer el cambio porque a veces muchas veces se no hace fácil dejar a la desidia decir a no man el lunes el lunes empiezo el lunes empieza mi dieta y ese lunes nunca llega te lo digo porque yo estuve ahí siempre deseado que el próximo lunes cuya empezarán el próximo lunes empieza mi dieta en esto comenzó a lograr empezó mis ejercicios y llegaba el lunes no el próximo el próximo y así me la llevaba tiempo por mucho tiempo toda que hasta que decidí porque está en nosotros decidir está en nosotros poner un hasta aquí y cambiar nuestro estilo de vida nuestro estilo de alimentación y es muy bueno porque le estamos enseñando a nuestros hijos a comer saludable por ejemplo a mi hijo mayor él está mirando que yo estoy a comer saludable el casita como trabaja y va a la escuela siempre come afuera nunca quiere llevar comida antes de llevar lonche porque no le gusta llevar a la casa quiere comer afuera siempre con los amigos compañeros de trabajo y la otra vez a la semana pasada que ha estado con una casa y un día yo no cociné nada así que me dice mamá tienes comida saludable de la que tú cocinas quiero llevar entonces es muy bonito porque tú le compartes a tus hijos tú le estás enseñando a tus hijos que deben cuidarse de su cuerpo que deben comer saludable y la educación en que es en la casa porque uno nunca si uno no a nace sabiendo cómo comer nuestros padres a nosotros no enseñaron cómo comer saludable es como cuando vamos a la escuela no sabemos cómo leer no sabemos cómo escribir y la escuela nos enseña lo mismo pasa con la alimentación a nosotros y nadie nos enseña cómo alimentarnos nosotros tenemos que educarnos como saber comer que que lo que le hace bien a nuestro cuerpo que lo que no le hace bien a nuestro cuerpo por eso muchas enfermedades porque estamos habemos personas de que nos estamos cerrada de nuestra mente que no sabemos que no hace fácil comiendo cualquier cosa que se nos pone enfrente y en realidad no sabemos que le hace mal nuestro cuerpo y a tal vez en el momento no va a sentir nada en que te tratas comiendo al contrario estas contras el comentario para muy a gusto pero a veces vienen las consecuencias que la alta presión el colesterol la obesidad y eso pasa por no saber cómo alimentarnos entonces es muy importante que pongamos el ejemplo en nuestra casa para que nuestros hijos sepan como que va y vayan aprendiendo como cocina saludable que es importante que nos cuidemos ok creo que ya está mi herruda ya está mi herruda le voy a poner lo que viene siendo la calabacita también le voy a poner lo que es el cilantro las ramitas nada más para que le dé un poco de sabor y le voy a poner un poco de sal Himalaya también lo que me gusta ponerle el ajo en polvo no lo saqué lo tengo acá aquí le voy a poner un poco de ajo en polvo se me estaba pasando entonces lo voy a mezclar para que la sal y el ajo que le pulse se pueda poner en toda la calabacita y entonces ya tengo ahí lo que viene siendo mi mezcla ya le puse todos los condimentos todos los ingredientes que lleva mi calabacita y no le doy mucho tiempo en el momento que está ahí para que mi calabaza quede crujiente y cuando te la comas tu puedas disfrutar el sabor más rico. Yo lo que hago, les voy a poner un poquito de fuego lejos y las voy a tapar. Las voy a tapar. Al final, cuando ya esté lista la calabaza, como en dos minutos más, les voy a poner lo que viene diciendo el orégano, pero ya que le apague a la olla, le pongo el orégano para que el olor y queda tapado y el olor se conserva. Queda muy deliciosa. Entonces, con unos dos minutitos y está lista. Es muy rapidísimo de hacer, porque la calabaza se cocina muy rápido y es muy nutritiva. Entonces, yo les animo a que hagan el cambio. Decídete hacer el cambio en tu vida y ya. No esperes a que sea demasiado tarde y tengas enferme para que esperara ese punto. Mejor hacerlo ya y te garantizo que te vas a estar bien, te vas a sentir diferente, con más energía, más saludable y sobre todo que le vas a dar a tu familia buenos hábitos de comer saludable. Te lo digo porque está pasando en mi familia, está pasando en mi casa. Entonces, es como un testimonio que yo os estoy dando sobre mi vida. Entonces, esto ya va a estar. Como te digo, es muy rápido. La calabacita se cocina muy rápido. Entonces, a lo que yo voy a hacer, le voy a poner el orégano. Es un poquito de orégano que le ponemos. Como les digo, amigas, esta es una receta. Hay muchísimas recetas para hacer las calabacitas. Esta es una de las formas de que yo las hago. Pueden probarla, está, queda muy rica. La verdad que yo creo que les va a gustar mucho. Trátenla y si les gusta, pues que bueno, denmelo un like a mi video, compartan y muchas gracias. Yo en este momento ya le voy a apagar a mis calabacitas y va a estar lista. Me voy a servir un poquito. Dime una, mi amor. Dime una. En este momento ya les apagué. Me sirvió un poquito para mostrarles cómo se mira. La calabacita está crujiente, no está muy cocida porque a mí me gusta que quede como crujiente porque son como duritas para disfrutarlo un poquito más. Entonces, mira aquí está. Está riquísima. El orégano le da un olor exquisito, un sabor riquísimo, el cilantro, todos los condimentos que le pusimos, está sabroso. Yo se la recomiendo. Bueno, amigos, háganle un like a mi video, compartan y espero que les guste. Nos vemos pronto. Adiós. Dios los bendiga.